hoy 9 de septiembre celebramos a san pedro claver apóstol de los negros año 1654 el papa león 13 cuando leyó la vida de san pedro claver exclamó nunca una biografía me había impresionado tanto como esta entre todos los que han trabajado entre afrodescendientes el más famoso de los misioneros ha sido el padre claver nació en verdú cataluña españa en 1580 como demostraba especiales cualidades para el estudio fue enviado a estudiar a barcelona allá se entusiasmó por los estudios eclesiásticos y a los 20 años pidió ser admitido en la compañía de jesús para ser jesuita un encuentro providencial recién profesó lo enviaron a la isla de palma de mallorca al colegio jesuita de montesión y allá se encontró con un santo san alfonso rodríguez humilde portero del colegio que tenía visiones este oyó en una visión que dios le tenía destinado a pedro claver un gran apostolado en américa y le aconsejó que pidiera a los superiores que lo mandaran a misionar en este continente en 1610 fue enviado a colombia y en santa fe de bogotá hizo de portero cocinero enfermero y sacristán de la casa de los padres jesuitas luego fue enviado a tunja y desde allí en 1615 a cartagena donde fue ordenado sacerdote el apóstol de los esclavos negros a cartagena llegaban cada año unos 10.000 esclavos negros traídos a la fuerza del congo y angola en áfrica allá los compraban a dos monedas cada uno y en cartagena los vendían a 200 el modo como los transportaban era el más cruel e inhumano la tercera parte se moría por el camino solamente les daban una comida al día lo mínimo para que no murieran de hambre encadenados con enormes calores sufriendo de sed y de latigazos los pobres negros viajaban con la convicción de que los llevaban a américa para fritarlos en sartenes y convertirlos en grasa para vender todos los trataban mal solamente un hombre los iba a recibir bien y era claver la voz de alerta cuando en cartagena se oía el grito de los vigías barco negrero a la vista el padre claver llenaba un montón de canastos con naranjas limones bizcochos y otros alimentos y además varias medicinas y se iba con un grupo de negros intérpretes a recibir a los pobres esclavos que llegaban antes que todo buscaba a los más enfermos y graves para auxiliar los a todos les hablaba por medio de gestos o de intérpretes ellos se quedaban admirados de su gran amabilidad y bondad repartía los alimentos y las medicinas y trataba de ayudarlos en todo lo que era posible bautizando en grande el padre claver se dedicaba por días y días a instruir a los esclavos acerca de la religión y cuando ya habían aceptado que hay un solo dios que dios envió a su hijo para salvarlos y que dios premia a los buenos y castiga a los malos los iba bautizando los colocaba en grandes grupos a unos ponía al cuello una cinta azul y a otros una cinta roja y a otro grupo una cinta blanca luego les decía todos los que tienen cinta azul se llamarán pedro los de cinta roja se llamarán juan los de cinta blanca su nombre será santiago etcétera y así los iba bautizando en 40 años bautizó más de 300 mil negros los enfermos y los pobres sus preferidos cada tarde iba de rancho en rancho visitando y ayudando a los más enfermos y abandonados hubo enfermos a los cuales visitó por 14 años seguidos cuanto más enfermos y más abandonados fueran más le demostraba presencia y cariño cuando las personas lo buscaban para pedirle favores o confesarse él siempre prefería de primero a los esclavos negros y cuando las señoras ricas se disgustaban por esto les respondía ustedes encontrarán siempre fácilmente quien las atienda pero a estos pobres nadie los quiere atender por eso hay que preferirlos experiencias amargas la situación en la que llegaban los negros a cartagena era tan lastimosa y los corrales donde los mantenían encerrados eran tan húmedos desasiados y con tan espantoso calor y el trato que los negreros les daban a los pobres esclavos era tan terriblemente inhumano que uno que acompañó una vez al padre claver a recibirlos se desmayó y nunca más quiso acercarse por ahí y el mismo santo según narra su amigo el padre sandoval cuando sabía que iba a llegar un barco con esclavos empezaba a sudar frío y una palidez de muerte le desdeñía la piel al recordar los cuadros espantosos que había observado en las ocasiones anteriores y por muchos años no logró adaptarse a esta situación tan dolorosa el padre claver tenía siete intérpretes que sabían los idiomas de los negros y por medio de ellos les hablaba a los recién llegados les enseñaba la señal de la cruz el acto de contrición y el padre nuestro y les hacía repetir muchas veces jesús yo te amo luego les insistía en que hay que evitar el pecado como lo más malo que existe y a base de repetir y repetir les iba haciendo aprender las verdades principales de nuestra religión los negros al principio le tenían desconfianza pero después se daban cuenta de que este hombre era un gran santo y un generoso protector y adquirían hacia él mucho cariño y veneración pidiendo a los ricos para los pobres el padre claver iba por las casas de los ricos pidiendo ayudas para sus pobres esclavos y conseguía mucho tuvo personas especialmente generosas como doña isabel de urbina el capitán villalobos don francisco lópez y don francisco núñez y otros que le regalaban con generosidad y así podía repartir cuantiosas ayudas entre los pobres esclavos y solucionarles en parte de su situación de espantable miseria a dios rogando muchas horas de la noche las pasaba junto al santísimo sacramento orando en el templo cada día rezaba su rosario y le tenía dada la orden al portero de que en cualquier hora de la noche que lo llamaran para una confesión lo despertara para ir enseguida a atender a los moribundos la gente lo llamaba el santo final doloroso después de pasar 40 años atendiendo a los más abandonados de la sociedad se fue a predicar una misión en los terrenos terriblemente húmedos del urabá y allá adquirió unas altísimas fiebres que lo dejaron paralizado y sus últimos cuatro años estuvo inmovilizado en la cama abandonado por todos con la sola atención de un negro mal educado y perezoso que para lo único que tenía ánimos era para comerse por el camino la mitad de la comida que al santo enfermo le enviaban desde la cocina del convento pero nadie oyó una queja del labio del padre claver todo lo sufría por la conversión de sus queridísimos esclavos negros sus dolores eran continuos y muy fuertes con sangre había escrito en un papel pedro claver esclavo de los esclavos por ellos vivió y sufrió el 8 de septiembre de 1654 murió santamente el 9 fue sepultado en medio de un gentil inmenso los que lo habían olvidado y abandonado durante sus últimos cuatro años se reunieron para acompañarlo en inmensa multitud en sus funerales y todos querían llevar algún pedacito de sus vestidos como reliquia en 1888 el papa león 13 lo declaró santo y lo proclamó patrono de los misioneros que trabajaban entre los negros que dios bondadoso conceda un ánimo tan generoso como el que le dio al admirable san pedro claver ni ojo vio ni oído yo lo que dios tiene preparado para los que lo aman primera de corintios 2 9